Sin duda alguna el programa La Academia Kids está recibiendo una fuerte aceptación por parte del público, sin embargo, pues nos enteramos que dentro de la producción no todo es miel sobre juelas, ya que Mauricio Barcelata está muy disgustado por su participación en dicho programa. Sucede que cuando lo invitaron a trabajar en el proyecto le dijeron que sería el conductor principal junto con Ingrid Coronado, él estaba muy ilusionado porque por fin después de muchos años sería uno de los titulares, es algo por lo que han luchado desde hace tiempo, en los ensayos todo iba bien, sin embargo cuando empezaron a grabar se dio cuenta que no estaba al frente, que no era al lado de Ingrid en la conducción, sino era un simple apoyo. Pueden seguirme en Twitter como Alejandro Zeta Radio, les informó Alejandro Zúñiga. Gracias por ver el video.